Casi suena Rocas doras en un rancho circula Pegadito a la tona, va a ir aguando No está fácil, pero en momentos así Tienen que irse de aquí, pelarse un rato Duros tiempos, también mucho gobierno Ya se perdió el respeto con la plebada Y agárrense la cabeza, que ahí viene la cuesta Y no perdonan nada Los cincuestas, también M60 Artillados se encuentran porque Dios guarde Forman grupos para alternarse a torno Tienen que estar en uno, para lo que manden Hierve y polvo para atorarle a todo Pegando al viejo lobo de la manada Pendientes y modulando Van de rancho en rancho, varias caravanas Cascos verdes se toparon de frente Eran tan solo 20 camuflajeadas Quieren guerra o mejor se me arregla No reporten problemas, sigan su paso Les dio miedo, no jalaron los fierros Al ver que eran 300 empecherados Nos buscan y nos encuentran Pero al ver el power no les atoramos Rojas duras de la ciudad Rojas duras de la ciudad circulan Regresan a la tona, va de iraguato Controlado, ya todo se ha calmado Más de un mes ha pasado que se pelearon Hay negocios, sortir bien a los socios Entre más peligrosos, mejor pagado Hay que seguir demandando Seguir trabajando Coriaca en rifango